¿Quién tuvo problemas con Carmen Marvina en esta mesa? Y yo he tenido. Levanten la mano. A mí me quiso sacar a Matías Salé, no jodamos. Hablaba en privado a la vuelta de mi casa. Bueno, Matías hablaba con todos. Vos no, vos la única que no. Yo sí, pero está sanado, está sanado. Todo está sanado. Pero bueno, ¿qué problema tuvieron alguna vez? A mí se me fue un móvil. Estábamos en este show haciendo un móvil ahí desde Olleros y de repente se enojó con una pregunta pavota del certamen. Inocente puya, seguramente. Inocente. Siempre yo inocente. Se fue por Olleros buscando un taxi, nunca lo encontró y tuvimos que volver hasta Olleros. Ah, me acuerdo, todo grabado estaba eso. Todo grabado y la seguía toda grabada. ¿Vos, Luli? Jamás, no, me tocó ser compañera de ella en los hechos calones en un momento que fui parte y... Sata en la tierna. Sí, ya lo vas a subir. Porque ya la conoció en la mejor versión de Carmen. Yo he tenido muchas idas y vueltas, ya ni me acuerdo bien por qué, pero sí recuerdo que un día estaba tan nerviosa por mi presencia que le dije, si querés me voy. Imagínate, no se va a ir la invitada. Tenés un ministro acá y le digo, si querés me voy. ¿Y qué te dijo? Que me ponía a quedar. Se la bancó, se la bancó. No preguntes. Bueno, primera parte.